Fue en un pleno normal, una tarde en el parlamento Gobernabas fatal y querías mi voto para aprobar el presupuesto Vótame por favor, te lo pido, me pongo a cuatro patas Con una condición, que me des todas las transferencias que me dé la gana Loco por agotar sus dos años de legislatura Empecé a negociar y con cada concesión se me iba poniendo más Y nos dieron los trenes, las costas, trabajo, fomento y justicia también Ya detengo por los huevos y me vas a dar la... Y nos dieron por saco, bien daos, todo por salvarle el culo a ZP Bachi López va a pintar menos que Batasuna